En el reino de las hadas vivía un aprendiz de hada madrina que se llamaba Clara. A pesar de ser la más lista y amable de todas las hadas del reino, era muy fea. Y por eso todo el mundo la conocía como el hada fea. En la escuela de las hadas nadie le hacía caso. Y por mucho que el hada fea se esforzase por demostrar sus muchas cualidades, todos estaban convencidos que la mejor cualidad que podía tener un hada era la belleza. Además, cada vez que el hada volaba una misión para ayudar a un niño, antes de poder abrir la boca, ya le estaban chillando. ¡Fea! ¡Fuera de aquí! Sin embargo, la magia de Clara era muy poderosa. Y más de una vez había pensado hacer un encantamiento para volverse bella. Pero luego pensaba en lo que le contaba su mamá de pequeña. Tú eres como eres, con cada uno de tus granos y tus arrugas. Y seguro que es así por alguna razón especial. Un día, las brujas del país vecino arrasaron el reino, haciendo prisioneras a todas las hadas. Nuestra hada era tan lista que se le ocurrió una brillante idea. Hechizó sus propios vestidos y, ayudada por su fea cara, se hizo pasar por bruja. Así, pudo seguir a las malvadas brujas hasta su guarida. Y una vez allí, con su magia preparó una gran fiesta para todas, adornando la cueva con murciélagos, sapos y arañas, y música de lobos aullando. Durante la fiesta, corrió a liberar a todas las hadas, que con un gran hechizo consiguieron encerrar a todas las brujas en la montaña durante los siguientes 100 años. Todos se dieron cuenta de lo mal que habían tratado a la jovenada. Y desde entonces, nunca más se volvió a considerar la fealdad una desgracia. Y cada vez que nacía alguien feo, todos se llenaban de alegría, sabiendo que tendría grandes cosas por hacer. Y así fue como el hada fea recuperó la confianza en sí misma. Y aprendió que la belleza no era lo más importante, sino que lo más importante estaba en su interior. ¡Gracias!